No se me ha entendido, a nosotros nos costó un chino de lana. Pues sí, me imagino que sí, ¿verdad? Lástima. Bueno, pero nada más que no se va a repetir, ¿eh? Órale, chapo. ¿No sabes que nuestro negocio es impredecible? Con la captura de Miguel Ángel Félix Callardo en 1989, cada plaza pasó a formar su propio cártel. Esto benefició a los cárteles de Tijuana y Juárez principalmente, ya que al tener la frontera con Estados Unidos a lo largo y ancho de su territorio, cobraban el famoso derecho de piso, que era un impuesto a los narcos independientes o de otras plazas que no tenían frontera, como era el caso de Sinaloa. Esto provocó que empezaran las primeras riñas y discusiones entre ambos cárteles recién formados. ¡Ey! ¿Está bueno? ¿No? ¡Mira nomás estos señores! Desde tan lejos hasta Vallarta. Buenos días. ¡Tómense algo, pues, güero, chapo! Estamos bien, gracias. Muchas felicidades, Benjamín. Ya 40, ¿no? Ya 40, sí. Qué rápido que se pasa la vida, ¿no? Pues no se queden ahí parados, vénganse. Vamos a sentarnos acá. Gracias. Ah, quería decirles que el malentendido ese del desierto, no sabemos qué fue lo que pasó ahí, ¿eh? Pues nosotros ya sabemos que no fue su pedo, ¿no? Pero ese malentendido a nosotros nos costó un chingo de lana, Benjamín. Pues sí, me imagino que sí, ¿verdad? Lástima. Bueno, pero nomás que no se vuelva a repetir, ¿eh? Órale, chapo. ¿No sabes que nuestro negocio es impredecible? Claro, y lo entendemos. Por eso tenemos una solución para seguir adelante. A ver. Pues nosotros queremos esa frontera. El Valle Imperial. A lo mejor para ustedes no es tan importante, pero para nosotros está bien. Quieren el desierto. Queremos comprar el desierto. ¿A poco tienen feria para pagar eso? Si el precio es justo, sí. Arreglamos. A ver. Esto es lo que vamos a hacer. Se los damos. Por tres millones al año, por dos años. Y después volvemos a negociar. A ver, a ver, a ver. ¿Nos quieres rentar? ¿Sabes lo que pasa, Benjamín? Pues nosotros queremos la frontera. De hecho y derecho. Pues es que no se va a poder, güero. Si ustedes no la rentan, nosotros ni metemos las manos, pues. Hagan lo que quieran con ella. ¿Y qué pasa si en dos años cambian de opinión? ¿Y qué pasa si te la vendo y de todas maneras cambio de opinión? ¿Cuál es la diferencia? ¿Esa es tu mejor oferta? Esa es nuestra mejor oferta. Bueno. Pues así tiene que ser. Entonces así tiene que ser. Nos cago en lo que nos pudimos arreglar. Pues él fue el mío, güero. Como siempre. Gracias, Benjamín. Felicidades. Gracias. Ah, señores. Al ratito voy a tener una party, ¿eh? ¿Los oímos? Deberían venir. La organizó el mono. ¿Dónde bien? ¿Por qué chingados los cinguitas, Benjamín? Voy a echar un chapuzón con acá, con Claudio. Dale, mija. Feliz cumpleaños. Gracias.